Hemos actuado de oficio prácticamente y se ha constituido en el municipio de Tilcara una comisión de auditores para hacer un relevamiento de recursos de todos los ejercicios y también para puntualmente verificar los temas denunciados. A raíz de ello se ha producido un informe muy sustancioso donde se ha tenido el monto total de los recursos que ha percibido el municipio durante el año 2018, también el año 2017, porque el municipio las cuentas al momento de su vencimiento no han sido presentadas. Y bueno, también se obtuvo precisiones acerca de la operatoria que ha llevado a cabo el municipio, prácticamente el intendente, para poder juntar fondos y garantizar estos eventos que han sido y que han producido presunto daño al municipio. La actuación está corriendo por expedientes, van a tener vista los fiscales, que son los que van a precisar ya los tipos de daño y bueno, precisar el monto del daño que se ha producido. ¿Han hecho una investigación también sobre cómo se maneja el hotel de Tilcara que pertenece al municipio? Exactamente, también se ha ordenado una verificación de los controles internos, los registros contables si están legalmente llevados y también se va a practicar, bien termine la feria, una auditoría y control de los recursos del hotel de Tilcara. ¿Contadores usual que los municipios no presenten sus cuentas o su rendición de cuentas de los años en los que van ejerciendo la gestión? No, usual no es ni es tampoco normal. Tilcara se ha caracterizado de su gestión por no presentar rendiciones de cuentas. Gracias. Gracias.